El encontronazo comienza El encontronazo de la crema Señoras y señores Hoy masacre total porque traigo una de las leyendas Pero mientras vamos a comenzar Presentando a las bailarinas del ballet folclórico de Puerto Rico Dos tierras y los hermanos Brothers Eso es así El terror de los bufés Se nota que comió mucho lechón Y sobre todo mucha morcilla Lo que queda de Faló Bendito Vete sano muchachos Vamos a presentar a Faló como se merece Señoras y señores Una de las leyendas de la vieja escuela Faló de Líder Haciendo ruido Hoy nos vamos a caer con el canto de Puerto Rico Estos tráfala se van a ir hundidos en el lodo Esa es la que hay No hay mas que hablar de señores y señores Faló Gracias por venir representando a la vieja escuela Las reglas son sencillas Estos trangalangas tiran Tú los destruye y empezamos Señores y señores Comenzamos con el round one Oye, 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 oye Faló Ritmo profeta ¿Qué? Ritmo profesional Extra, extra Compre el grosero Para que tú veas que Faló es un parcelero El tipo está gordito Y eso hace daño Es que él come muchísimo Pero se le olvida ir al baño El don de Iquiritón El más don entre los dones Esa esquina apesta A grasa de piñones Ya lo vi en los titulares Para que hagan buche Don Thierry y los hermanos aplastaron A tú la de buche One, two Un saludito a todas esas mujeres Que están bien ricas Que cumple el año en estos días Maldita sea Otro ponente destrozado Mira, cállate la boca Y dale break al maestro Faló, ese es tuyo Dice, yo me voy cortito papi Pa' que respeten y sin lápiz Dice Come on Sube la música Ustedes tres pa' mi son demasiado de sencillos Invasor le bajo Y tiene chillado el calzoncillo Se creen que saben y pueden conmigo Papi, ustedes son tierra de la que no crece Mientras tú subes Faló crece también Pero tú te crees que sabe Papi, a ti te voy a fijar con un sable Pa' que sepas lo que pasa aquí en el barrio Tú eres un estrafalario Y las tenis son bien charros Oye, me dicen que tú trabajas en el barro Te crees que metes cabra y estás en el fango Yo, iré cortito pa' que aprendas un poquito ¡Wow! Está bastante gordito Señores, señores Agitadera es la que hay Vamos con el round 2 Bling, muñoz, bling, bling El de la torta Dice, 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 dice Al cruce, me tiré yo a pie A cambiar una bolsa de diez Al cruce, te tiraste a pie Y te dimos una encendilla entre tres Ay, palo, qué lindo te ves de azul cielo Mala mía, papi Pareces un marshmallow Así te digo, papi Alberto tenía razón Pareces un zapotetón Hombre, no, papi Dice, dice Como ustedes están tripeando conmigo y la comida Yo sigo comiendo, pero mira Óyete esto Pa' mí tú eres arroz Tú eres habichuelo y tú viste El libro que tú leíste Yo fui el que lo inventé No, chávez conmigo, papi Te rompo el ombligo Como dice el mexicano Tú eres sendo sanano, papi No puedes con el falo ni con el lápiz Yo improviso y de gratis Sin un chavo y sin chavo Tú eres un charro como en el canal 2, el chavo Oye, tú no puedes conmigo Esto es la crema, papi ¿Quién va de nuevo? Ay, bendito Ay, bendito Pare Round tres El invasor número uno Dando clases de improvisación de gratis Bien escuela, nueva escuela Como sea, no importa ¿Entiendes? Yo Él trajo un suit de atleta Como si el hombre hiciera deporte Me trajeron a falo O me trajeron a porky The pig, papi ¿Qué diablos a ti te pasa? Esto es puro ejemplo, papi Esto no es melaza Tú no me entiendes, papi Son más padres que tu padre Este es el del anuncio de software Sigue así, Jared Pa' que rebaje, papi Tú sígueme la gracia Simplemente busquen ya una ambulancia Porque este hombre Ha cogido demasiado de bolsillas Mejor que busquen pa' cargarlo 10 camillas Y se lo lleven en la ambulancia Pa' centro médico Por favor que llamen a los paramédicos El hombre no entiende Este lo degolla Yo me chillé que esos sillos Y en la pesta cebolla Le faltó el desodorante El más que improvisa El invasor El gigante Uno, dos Ah, invasor Oye Oye Que se callen la boca Estos parceleros Porque si no Sigan gritando No volvamos pa' acá ¿Qué dice? Ustedes se creen que meten cabra Quítate la máscara Te parece el chupacabra Abra cadabra Abre las patas Pa' que sientas Como el hombre se arrebata En el ring Tripeando Jangueando con las gatas Ustedes trozos Son tres carrelatas Oye Bachata es lo que ustedes cantan Se creen que saben Y aquí sobresale El gordito El que sabe Oye Mami Ustedes son sencillos Ustedes tenían que agarrar Sencillos Pero Ahora vengo con algo fuerte Y es que ustedes tres son Ustedes son De la lucha libre Unos clones Siempre andan juntos Parecen bugarrones ¡Guau! ¡Qué! ¡No! 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 Alguien se los dijo Alguien lo entendió Las maripositas Eso es lo que no hay Ya da La calidad nunca muere Eso es así Señores y señores No le digan a los nenes Que la escuela es la que hay ¡No! 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 ¡No!